¿Qué pasó con Constantine en DC Vampiros? El mago se encontraba en Londres, en un bar, hablando consigo mismo, pero es interrumpido por Satana, quien se pregunta si pueden hablar. En privado, John sabía de antemano de que Satana era una vampiro, y que estaba allí para morderlo. Así que cuando ella se prepara para atacarlo, Constantine utiliza un hechizo para detenerla. Satana, totalmente enojada, hace su mejor esfuerzo, pero es inútil liberarse del hechizo de John. Pero este último le asegura que no planea asesinarla. Pero en medio de su conversación aparece el Dr. Fate. Para buscar ayuda de Constantine, Satana inmediatamente se libera lanzándose sobre Dr. Fate, aunque John la vuelve a congelar con un hechizo. Fate, lamentablemente, usa sus poderes y destruye a Satana. John, enojado, maldice a Fate por matarla. Fate termina diciendo que el destino del mundo está en juego. Tiempo después, cuando el mundo se convirtió en un lugar oscuro y desolado, Constantine estaría con la resistencia de los pocos superhéroes sobrevivientes, quienes estaban refugiados en una botella. Dentro de esta botella estaba la ciudad de Kandor, y a la vez esta pequeña botella estaba al cuidado de Killer Croc, como su guardián. Más adelante, Constantine aparece en frente de Bárbara, ensangrentado y quemado. Este explica que fue a un lugar donde hubo un incendio, y no podía recordar exactamente lo que pasó. Finalmente, antes de sucumbir por sus heridas, Constantine le dice a Bárbara que vaya a Gótica y acabe con esos malditos chupasangres, y salven al mundo.